Vamos nosotros muy bien. La encuesta de reforma es extraordinaria. Y les quiero decir que nosotros tenemos nuestras propias mediciones, también. Y vamos muy bien. Coincide. ¿No es necesario cambiar de estrategia? No. ¿Cómo vamos a cambiar de estrategia si nos está yendo bien? ¿Reforzarla? ¿Usted no siente que los partidos realmente no están participando? Es que la estrategia principal, que se sepa cómo es que tituló el Universal, algo así como la estrategia oculta de López Obrador. Le voy a mandar el recado a Juan Francisco. Le voy a develar el gran secreto de mi estrategia oculta. ¿Saben cuál es mi estrategia oculta? El que la campaña la está haciendo la gente. El pueblo. Porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Y sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Y parte también de esa estrategia? Es la gente. ¿No hace el control de la estrategia? Es decir, no permite que entren los partidos, sino que usted tiene la estrategia. Entran todos. Entran todos, pero... ¿En los hechos no? El motor del cambio es el pueblo. Son los ciudadanos. Eso es lo que se está dando. ¿Desconfía de las estructuras de los partidos? No, 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 no desconfío de nadie. O sea, yo no soy desconfiado, soy precavido.